Esa pila de huesos que recorre tu espalda, llamada columna vertebral, es en realidad un puente místico responsable de todo crecimiento y logro espiritual. Sabías que no solo está ahí para mantenerte erguido, es la clave para tu evolución espiritual, el eje de tu conciencia, y nuestros antepasados lo sabían. Cada tradición mística y enseñanza de sabiduría ancestral apunta a la misma verdad. Tu columna vertebral es la autopista hacia la iluminación, es tu árbol de la vida, tu árbol del mundo. Esto no es solo simbolismo místico, la ciencia moderna está empezando a descubrir lo que los antiguos ya sabían. Tu columna vertebral alberga tu sistema nervioso central, la super autopista de información de tu cuerpo. Cada pensamiento, emoción y sensación viaja a través de esta intrincada red. Pero lo más importante es que la ciencia está descubriendo los canales energéticos de la columna vertebral. Te mostraré cómo las culturas místicas antiguas y modernas ven la importancia de la columna vertebral para el espíritu, y cómo esto puede ayudarte a crecer en niveles más altos de conciencia. En el hinduismo ven la columna como el monte Meru, el punto de equilibrio cósmico que conecta al cielo y la tierra. Los Vedas describen el monte Meru como el centro de todos los universos físicos, metafísicos y espirituales. La neurociencia ha descubierto que la columna vertebral juega un papel crucial en la conciencia. El sistema activador reticular que regula la excitación y la conciencia se extiende desde el tronco cerebral hasta la médula espinal. Es como si tu columna fuera literalmente el puente entre tu mente consciente y subconsciente. Los cabalistas llevaron este entendimiento más allá. Mapearon las 32 vértebras a los 32 caminos de sabiduría en el árbol de la vida. Cada vértebra no es sólo un hueso, sino un peldaño en tu despertar espiritual. La herramienta principal de tu cuerpo para alcanzar una sabiduría y comprensión más profunda. Esto no es sólo simbolismo antiguo. La osteopatía moderna reconoce que cada vértebra está directamente relacionada con diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Una desalineación en tu columna puede afectar todo, desde tu digestión hasta tu estado de ánimo. Respira. Los antiguos egipcios representaban la columna vertebral con el pilar Sheth, un símbolo de Osiris y la estabilidad universal. Muchos eruditos creen que el pilar Sheth fue el primer símbolo de conexión eléctrica en existencia. No era sólo un símbolo al azar. El pilar Sheth se veía como la columna vertebral del universo, el canal por donde fluye la energía divina. En las tradiciones nativas americanas, la columna vertebral representa el árbol del mundo, o axis mundi, conectando los reinos físicos y espirituales. Este concepto se alinea con nuestra comprensión moderna de la columna como el principal canal de comunicación entre el cerebro y el cuerpo. A medida que sigo mencionando cómo todas estas culturas ven la columna vertebral, probablemente hayas notado cómo todas estas culturas no relacionadas relacionan la columna vertebral con los árboles sagrados y las montañas sagradas. En el budismo, el canal central corre a lo largo de la columna, con canales laterales entrelazándose como serpientes. Este no es sólo un concepto imaginativo, es un mapa de tu anatomía energética, una guía para despertar el poder dentro de ti. Sí, contrario a la creencia popular, está basado en la estructura del ADN, el plano de la vida misma. Estoy insinuando que los budistas y las tradiciones extintas más antiguas de las que aprendieron, tenían conocimiento del ADN y su estructura. Sí, incluso hace miles de años. ¿Estás empezando a ver el patrón aquí? Cada cultura y cada tradición espiritual ha reconocido que la columna vertebral es algo más que una estructura física. Las prácticas modernas como la quiropráctica reconocen que la alineación de la columna permite que la inteligencia innata y la fuerza vital fluyan correctamente. Acceden al mismo entendimiento que los antiguos. Tu columna es la clave para tu salud, vitalidad y crecimiento espiritual. Relaciono esto con otro estudio académico publicado que descubrió que la estimulación de la médula espinal puede mejorar la conciencia en pacientes con trastornos de conciencia. Se están dando cuenta de que estimular la columna vertebral puede literalmente despertar la mente subconsciente. La razón por la cual todas estas tradiciones, separadas por tiempo y distancia, llegan a la misma conclusión sobre la columna, es porque lo han experimentado. Las tradiciones místicas están dedicadas a experimentar a Dios directamente, no a través de doctrinas, sino mediante encuentros personales y sin filtros con lo divino. Los místicos buscan disolver la barrera entre el yo y la conciencia cósmica para fusionarse con la última realidad. Y una y otra vez, estos místicos han descubierto que la columna vertebral es el conducto para esta experiencia trascendente. Han sentido el poder y han visto las transformaciones que ocurren cuando se trabaja con esta energía. Para ellos, la columna vertebral no es solo una estructura biológica, es una antena viviente que puede sintonizarse con la frecuencia de lo divino, lo que les permite experimentar a Dios no como un concepto distante, sino como una presencia inmediata que lo abarca todo. Ahora, hablemos de las autopistas energéticas de la columna vertebral, porque no se trata solo de huesos y nervios. Se trata de los ríos invisibles de energía que fluyen a través de ti. Los ojos no pueden verlo todo. De hecho, solo vemos el 0,35% de toda la luz electromagnética y gran parte de eso fluye a través de ti. Sí, imagina eso. Piensa. En la filosofía yógica se habla de los nadis, canales de energía que recorren la columna vertebral. Los tres principales son ida, pingala y suyugna. No son solo conceptos abstractos, son caminos energéticos reales que gobiernan tu despertar espiritual. El suyugna, nadis, el canal central, es tu superautopista espiritual. Es el camino que recorre la energía kundalini cuando despierta. Los ida y pingala, nadis, giran en espiral a su alrededor, como las serpientes en el caduceo. Y el antiguo símbolo egipcio, Hekau. Esto no es solo una coincidencia. Es una representación de la estructura energética dentro de ti. Aquí hay otra conexión entre el espíritu y la ciencia. En el año 2018, los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia descubrieron un sistema de vasos, previamente desconocido, que conecta el cerebro con el sistema inmunológico. Lo llamaron el sistema glinfático. Es como si la ciencia se estuviera poniendo al día con lo que los yoguis han sabido durante decenas de milenios. Los tagoístas también lo entendieron. Definitivamente lo hicieron. Su práctica de la órbita microcósmica implica hacer circular energía por la columna vertebral y por la parte frontal del cuerpo. Es una forma de equilibrar las fuerzas del yin y el yang, armonizando las energías dentro de ti. Esta energía no solo fluye hacia arriba y hacia abajo, sino que se mueve en espiral. En Kundalini Yoga visualizan la energía como una serpiente dormida en la base de tu columna vertebral, también conocida como Shakti. Cuando se despierta, se eleva a través de los chakras y transforma tu conciencia en cada nivel. Respira. Cada chakra corresponde a un plexo nervioso principal a lo largo de la columna vertebral. Estos grupos de nervios gobiernan diferentes aspectos de nuestro funcionamiento físico y emocional, tal como se dice que lo hacen los chakras en la filosofía yogica. El concepto de chakras era esotérico, pero eso solo significa secreto. Los místicos de la antigüedad mantenían estas cosas ocultas a la población en general, por el temor al mal uso y la práctica inadecuada. Antes de continuar, permíteme advertirte que si quieres practicar estas técnicas mencionadas, busca un maestro. La medicina tradicional china lo llama Dumai, o vaso rector, que regula el flujo de energía Shang en todo el cuerpo. Tu columna no solo te sostiene, regula la fuerza vital dentro de ti. Un estudio publicado en la revista basada en evidencia de medicina complementaria y alternativa encontró que prácticas centradas en la columna vertebral, como el yoga y el ki-yong, pueden tener efectos significativos tanto en la salud física como el bienestar psicológico. Menciono esto por si necesitas una validación científica, pero no se trata solo de tradiciones orientales. En el cristianismo esotérico, la columna vertebral simboliza la vara de Arón, que floreció representando el despertar espiritual. En el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, la columna vertebral se ve como el puente entre los mundos material y espiritual. Los sufis, los místicos del Islam, consideran que la columna alberga los lataif, órganos sutiles de percepción espiritual. A medida que te desarrollas espiritualmente, estos centros a lo largo de tu columna se despiertan, permitiéndote percibir la realidad de nuevas maneras profundas. Este concepto de centros energéticos sutiles a lo largo de la columna es tanto místico como científico. Se alinea con nuestra comprensión del sistema nervioso. La columna alberga redes neuronales claves que gobiernan desde nuestros instintos básicos de supervivencia hasta nuestra capacidad para pensamientos complejos y emociones. ¿Empiezas a comprender la magnitud de lo que estamos hablando? Tu columna vertebral no es solo una estructura biológica. Es una antena para la energía cósmica. Una escalera hacia una conciencia superior. Es el eje mismo de tu evolución espiritual. Ahora permíteme mostrarte cómo trabajar con esta energía. Vamos a despertar el poder dentro de tu columna. Lo primero es la postura, clave para alinear tu columna con las fuerzas cósmicas. Siéntate erguido, con los pies planos en el suelo y los hombros relajados. Siente cómo tu columna se alarga, conectando la tierra con el cielo. Esto no solo se trata de verse bien. Un estudio publicado en la revista The Health Psychology descubrió que las posturas rectas pueden mejorar el estado de ánimo y los niveles de energía. Es como si alinear tu columna también alineara tu estado mental. Ahora vamos a comenzar con una práctica de circulación energía simple. Intenta esto. Mientras inhalas, visualiza una energía dorada y brillante que sube por tu columna, desde su base, lentamente, a través de cada parte, hasta llegar a la parte posterior de tu cerebro. Luego, tráela por encima de la cabeza hacia la frente. Al exhalar, visualiza cómo esta energía fluye por el frente de tu cuerpo, completando el circuito. Esta es una versión simplificada de la práctica taoísta de la órbita microcósmica. No es solo una visualización. Estás trabajando con energías reales, aprovechando el poder que cada tradición mística ha reconocido. Los taoístas han utilizado esta práctica durante miles de años para cultivar la salud, la longevidad y el crecimiento espiritual. A medida que continúes con esta práctica, puede que comiences a sentir calor, cosquilleo o una sensación eléctrica, sutil, a lo largo de tu columna. Esta es la energía comenzando a fluir más libremente. No te sorprendas si comienzas a sentirte más vivo o viva, más despierto o despierta, más conectando con tu cuerpo y el mundo que te rodea. Respira. Siente. Agreguemos un poco de movimiento. Giros suaves de la columna, flexiones hacia adelante y hacia atrás pueden ayudar a abrir los canales de energía a lo largo de la columna. En el Hatha Yoga, muchas posturas se enfocan en la flexibilidad y alineación de la columna para facilitar este flujo de energía. Prueba esto. Párate derecho, con los pies separados a la altura de las caderas. Mientras inhalas, levanta los brazos por encima de la cabeza. Alarga la columna mientras exhalas. Inclínate hacia adelante, dejando que la parte superior del cuerpo cuelgue libremente. Siente el estiramiento a lo largo de la columna. Inhala hasta la mitad, alarga la columna y luego exhala hacia abajo. Hazlo unas cuantas veces enfocándote en las sensaciones en tu columna. Estamos desbloqueando canales de energía y redistribuyendo esa energía para que fluya de manera más uniforme en todo el cuerpo. También ciertas posturas de yoga, asanas, estimulan el flujo del líquido cerebro espinal que baña y nutre tu cerebro y médula espinal. Investigaciones recientes han demostrado que este flujo es crucial para limpiar los productos de desecho del cerebro y juega un papel importante en la función cognitiva. Para una práctica más avanzada, prueba esta técnica Kundalini. Siéntate en una posición cómoda con la columna recta. Coloca tus manos en posición de oración en tu corazón. Mientras inhalas, presiona las palmas juntas. Siente la energía subiendo por tu columna. Al exhalar, relajas las manos, pero manténlas tocándose. Haz esto durante tres a cinco minutos, enfocándote en la sensación en tu columna. Esta práctica se basa en la comprensión Kundalini de la columna vertebral como el canal central de la energía espiritual. Al enfocar su atención y respiración en su columna vertebral, está despertando esta energía dormida. Recuerda que la constancia es clave. Incluso unos pocos minutos de práctica enfocada cada día pueden llevar a cambios que transformen tu vida con el tiempo. Los antiguos yoguis sabían esto. No solo practicaban ocasionalmente, sino que hicieron del trabajo con la energía de la columna vertebral una parte central de su vida diaria. Tome conciencia de su columna vertebral durante todo el día. Observe cómo está sentado, cómo está de pie, está encorvado. Enderece y sienta el flujo de energía. Este constante despertar es lo que los budistas Zen llaman atención plena y es una poderosa herramienta para el crecimiento espiritual. Respira. Aquí tienes otra técnica poderosa, la respiración espinal. Inténtalo ahora. Siéntate cómodamente con la columna recta. Mientras inhalas, imagina que estás subiendo energía por tu columna, desde su base hasta la coronilla de tu cabeza. Al exhalar, siente cómo esta energía irradia desde tu columna hacia cada célula de tu cuerpo. Hace esto durante 5 a 10 minutos al día. Esta práctica combina el concepto yógico del prana, la fuerza vital, con nuestra comprensión moderna del sistema nervioso. Al enfocarte simultáneamente en tu respiración y en tu columna, estás estimulando tu nervio vago, lo cual es esencial para regular tu sistema nervioso y tu salud en general. Otra práctica poderosa es el tapping. Usando la yema de los dedos, golpeas suavemente la columna de arriba abajo, desde la base hasta el cuello. Esto estimula las terminaciones nerviosas a lo largo de la columna y despierta los centros de energía, como si le dieras a tu autopista espiritual un ajuste. Con esto, literalmente estás estimulando tu sistema nervioso, promoviendo una mejor comunicación entre tu cerebro y tu cuerpo. Es una forma simple, pero poderosa de mejorar tu bienestar general y tu conciencia espiritual. Para aquellos que estén listos para profundizar más, exploren prácticas como el yoga kundalini o la alquimia interna taoísta. Estos sistemas antiguos ofrecen enfoques completos para trabajar con la energía de la columna vertebral. Pero recuerda, estas son prácticas poderosas, por lo que, como mencioné antes, es recomendable que busques un maestro experimentado que te guíe en persona para un verdadero entendimiento y práctica. Al trabajar con la energía de tu columna, no solo mejoras tu postura o flexibilidad, estás despertando tu máximo potencial como ser espiritual. Estás conectando con la energía cósmica que fluye a través de ti, usando tu columna vertebral como el conducto. Estás conectada con la energía de tu columna. Gracias por ver el video